Es el huracán museo Unido Madrid con el museo Y a cantar a la fe Campeón Uracán Museo Y a cantar otra vez Campeón Uracán Museo Hay que aguantarse que la cosa viene brava Viene soplándolo la carne de la planta Y da la luz y afán Es el huracán museo Son barrios con ese brinco verde Unido Madrid con el museo Y a cantar a la fe Campeón Uracán Museo Y a cantar otra vez Campeón Uracán Museo Campeón Uracán UE Campeón Uracán Buen